¿Qué es la relajación? Me encanta el baloncesto, me gusta mucho el boli playa, vamos, donde esté una playa dame una pelota que vamos a jugar al boli. A mí me gusta mucho, y ya lo trabajaba desde mi generación, o sea, desde ya mi primer trabajo, me gusta la colaboración de mi voz con artistas del reggae o del rap. Me gustan los artistas masculinos o femeninos, pero que están más en el género urbano. Me gusta mucho la mala Rodríguez, por ejemplo, aquí en España, me gustaría mucho colaborar con ella. De hecho ya lo hemos hablado en un tema que tengo que llamar Barranquilla, igual a ver si hacemos algo. Estoy enganchada con una que se llama Héroes, pero no sé si se está emitiendo aquí. Sí, pues Héroes, me encanta esta serie. Me gusta mucho la pasta, por ejemplo. Hago mucho, se me da muy bien el pesto, lo hago natural, así. Me lo curro con la albahaca, los piñones, el ajo, el aceite, y me hago la salsa yo natural del pesto. Pero sí, la pasta en general me gusta. Sí, esta mañana que me querían poner un postizo en el pelo, les he dicho un postizo, ¿para qué? No me hace falta. Se diría que el pelo, mira, lo tengo así. Ya hice la comunión con este pelo. O sea que mis fotos de book pueden ser las de la comunión y nadie se daría cuenta. O sea que mi propio pelo ya es un recuerdo de infancia. El chocolate. Ya sé que todo lo dirá todo el mundo, pero es que es una realidad. Las galletas, el chocolate. No debería tomarlo por esto de la salud, ya no por lo de engordar o no, por el colesterol. Pero no puedo, me gusta. Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada, medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan. Tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana que estoy aquí con vosotros. Un beso para todos vosotros.